Gloria 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 Llévame en tu fuego Úndeme en la tierra Tengo piel a mi besión Te espero en la gloria Le llaman gloria Gloria Valdes en el aire Valdes en el cielo Llévame en tu fuego Úndeme en la nieve Tengo piel a mi besión Te espero en la gloria Le llaman gloria 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 Valdes en el aire Llamo gloria Valdes en el aire Valdes en el aire Valdes en tu presencia Dale bien Ingencia Valdes en mi boca Que sin querer te nombra Y escribiré mi historia Gloria Con la palabra gloria Con la palabra gloria Con el día a su lado La mañana se ilumina La verdad y la bendita Se llama gloria Gloria Valdes en el aire Valdes en el cielo Quémame en tu fuego Mundo y mil ganientes Tu pila y mi presión Tus veros en la gloria Te llaman gloria Gloria Pálquese en el águil Pálquese en el cielo Quémame en tu fuego Póndeme en la nieve Tu pila y mi presión Tus veros en la gloria Te llaman gloria